Quisiera abrir lentamente mis velas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vivan cerrados para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el templo de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De esta drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastigo Qué tibias fueron Tus manos y tu voz Como lucierna gallego Tu luz disipó Las sombras de mi rincón Y me quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el templo de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De esta drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Gracias